Continuamos en A Diario. Bien, el Sindicato Policial de Artigas cuestionó la decisión de la justicia en relación al tema del ataque a la policía femenina que realizaba ejercicios en Bypass el pasado día sábado. Se trata de un funcionario policial. Sí, la postura que tomamos es que estamos en desacuerdo con la demora de la justicia en dar continuidad a este caso. Existió violencia de género y resolvieron las medidas de no acercamiento. Entonces, para nosotros creemos que eso es muy poco. Pasamos a quedar muy vulnerables también por el hecho de que las resoluciones que toma la justicia en estos casos. Y bueno, ahora esperaremos. Hoy al mediodía pasa a la Fiscalía de la Compañera. Fue citada. Y bueno, esperaremos para de ahí en más ver cómo encaramos. El agresor es un individuo con profusos antecedentes. Es así. Y reincidente en este delito. Más por eso preocupa. Más por eso la policía está indignada con esta resolución. Pero bueno, esperaremos a ver lo que ocurre hoy y para ver cómo encaramos. ¿Desde el comando de jefatura se le brindó apoyo psicológico o de alguna manera acompañaron este momento tan molesto para la funcionaria policial? No tenemos conocimiento de eso. Pero lo que sí queremos manifestarnos es que nuevamente el protocolo del Ministerio del Interior nos desprotege más aún. porque la compañera, como ya te lo dije, padeció de violencia de género y con todo el estado de shock que estaba cuando la llevaron a ser vista por el médico. Asimismo, tuvo que ir a trabajar. Tuvo que continuar la rutina de trabajo, siendo que en ese momento es donde tiene que tener la mayor protección y la mayor atención posible para la funcionaria. Y no fue así. Entonces, también en ese caso, el Ministerio desprotege cada vez más a su funcionario. ¿Esta policía quedó con síntomas en el cuerpo o psicológicos que ustedes hayan detectado? O sea, en el certificado consta que tiene marcas, que existió violencia de género, dolores musculares y demás. Es lo que consta en el certificado médico, el primer certificado, la primera atención médica. O sea, eso tendría que verse más y esperemos que la compañera ha sido de continuidad para, digamos, en la denuncia que ya va a presentar, a posterior hacer un agregado si le queda alguna secuela. Bien, ahora hay que buscar, obviamente, qué dice Fiscalía en cuanto a este tema, ¿no? Porque para el sindicato, sobre todo que no se lo catalogó, esto como un caso de violencia de género. Pero, o sea, la policía sufrió el ataque y después al otro día tuvo que ir a trabajar. Bueno, eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Es que la policía que fue víctima al otro día tiene que desempeñar la tarea normal. Mientras que en otros casos, bueno, se adotan otras medidas de contención, de atención. Pero que el comando tiene que ver como... Eso es el comando, eso es competencia directa del comando o del superior inmediato a ella. En este caso, el encargado de la dependencia donde presta servicio. Pero hay otro tema también. La contención psicológica. ¿Ustedes se imaginan cómo quedó esa mujer una vez que fue atacada y que tuvo que debatirse con esa persona para liberarse y evitar una tragedia mayor? No la atendieron psicológicamente, simplemente dijeron, bueno, está, te atacó. No logró objetivo, bueno, mañana venís a tal hora a cumplir. No, eso no. Esas son cosas que uno no entiende. De repente, el equivocado soy yo, ¿no? Igual hoy va a declarar, ¿no? Dentro de esa investigación. Sí, hoy declaraba, nos decía Ribeiro, y vamos a ver qué resuelve. Llama la atención, ¿el hombre está en libertad? Sí, sí, en libertad. Además, un hombre con profusos antecedentes. Sí, antecedentes por violación. Sí, violación, hurto, de todo. Como lo dije, ¿no? Si usted agarra el prontuario de él va de plaza a plaza, más o menos. O sea, qué bueno. Hay que ver cuáles fueron las explicaciones de la fiscalía. Como dicen a eso en la frontera, un apodo a vida. Bueno, así le dicen al delincuente. Qué inteligente que se estén. Es que lo está haciendo famoso, mira que... Bueno. No, yo no lo estoy diciendo al famoso. No, pero bueno. Vamos, antes de ir a la pausa, vamos al tema político, porque fue confirmado, ratificado, o mejor dicho, en Montevideo, en la última convención del Partido Nacional, Miguel Correa como candidato a la diputación por el sector de Sartori, esto por el Departamento de Artigas. Nos venimos con esa lista oficial de la 880 para representar estas internas como candidato a la diputación que nos llena de gran satisfacción. De aquí en más, comienzan a elaborar las estrategias hasta el mes de octubre. Sí, la verdad que esto nos lleva a una satisfacción muy grande por pertenecer a un partido nacional que toda esta unión y esta línea que tiene el partido nacional de tener matices diferentes nos llena de gran orgullo de pertenecer a este equipo y bueno, las estrategias están montadas para en este transcurso de unos aproximadamente 60 días estar en las internas. La gran responsabilidad de llegar a la diputación es representar y también plantear en el Parlamento las necesidades del Departamento. ¿Ya está consciente de ese compromiso que asume? Sí, obviamente que en nuestra vida cuando nos enfrentamos a aspectos que no se involucran a nuestra persona sino al pueblo artiguense y yo soy un partícipe y querido por nuestro pueblo, por nuestra gente y pienso que, como siempre lo dije desde el primer día, un político tiene que ser un buen gestor ante los organismos estatales, ante el nivel nacional y departamental y yo le pido a toda la población que me escuche, que trate de separar un tiempo que nosotros venimos de otro tipo de política, una política diferente que nuestro líder Sartori nos ha inculcado y realmente estamos con él por esa consigna. Bueno, ¿van a reunirse o van a intentar sumar más adhesiones de otros partidos, de otros sectores, de otros grupos? Sí, la verdad que, como yo siempre dije, nuestro movimiento Sartorista y hoy obviamente estamos incluyéndonos con el grupo del Partido Blanco que nos absorbieron, que nos recibieron de buena fe, tenemos una buena afinidad es tratar de siempre estar abierto a nuevas adicciones y todas las personas que se quieran acercar sean bienvenidas. Hoy les presentamos las hormigas de Copac. En Copac los beneficios los alcanzamos juntos créditos, tarjetas, garantía de alquileres, auxilio mecánico y al hogar, becas y útiles estudiantiles, servicio de acompañantes, fúnebre y cremación y muchos beneficios más para vos y tu familia.